Transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Saludos, yo soy la pastora Jennifer Fenner de Telles. Continuamos con nuestro enfoque en la generosidad y la generosidad de abrir puertas hacia la abundancia. Estamos en Romanos hoy, el capítulo 15, escuchándole a Pablo, comenzando en el verso 25. Pablo dice lo siguiente, ahora voy a Jerusalén para servir a los santos. Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les apareció que era lo correcto y se sentían en deuda con ellos. Porque si los que no son judíos han sido hechos partícipes de las bendiciones espirituales, deben también compartir las bendiciones materiales. Así cuando esto haya concluido y yo les haya entregado este fruto, pasaré a visitarlos en camino a España. Y sé que cuando yo les visite, llegaré con la abundante bendición del Evangelio de Cristo. Es lindo el concepto que tiene Pablo, literalmente él está contando al mundo romano que él va en camino a Jerusalén a llevar una ofrenda a los santos o a las personas pobres cristianos viviendo en Jerusalén. Y él dice que le parece ser lo correcto porque los cristianos del mundo griego de Macedonia y Acaya son partícipes en las bendiciones espirituales que antes pertenecían solamente a los judíos o judíos cristianos. Entonces los gentiles de Macedonia y Acaya, los gentiles, las personas griegas que no son judíos, están contribuyendo una ofrenda de dinero a cambio de las bendiciones espirituales que se están recibiendo. Y no es que Pablo está diciendo que el ministerio o el andar en la fe significa que uno debe de pagar a otro, pero significa que nosotros tenemos que funcionar como un cuerpo unido, reconociendo que nosotros tenemos personas, circunstancias, legados que han invertido en quienes somos. Y esas inversiones espirituales pueden ser, pueden ser reconocidos y apoyados nosotros dando de lo que tenemos nosotros. Y eso requiere un nivel de humildad, de reconocer que yo estoy recibiendo de bendiciones que otros me están dando. O sea, que no todo lo que tengo yo es por mis propios esfuerzos. Es simplemente que yo pertenezco a una comunidad donde estamos en un proceso continuo de intercambiar bienes y bendiciones, de apoyarnos y fortalecernos unos a los otros. Y cuando yo dejo de dar y cuando yo dejo de ser generoso, vuelvo a ser de las personas que simplemente toman y reciben, sin entender que tienen algo que dar, que dentro de sus manos hay bendiciones para otros. Y Pablo entiende esa recolecta, esa ofrenda de las iglesias nuevas del mundo griego hacia los pobres en Jerusalén como una manifestación tangible de la manera que Dios está obrando. ¿Somos una iglesia unida? ¿Entendemos nosotros como partícipes en la iglesia? No simplemente de recibir, pero de dar. Y de dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Eso requiere una conversión de corazón. Requiere un deseo de vivir con un corazón generoso y agradecido. Requiere un entender de la iglesia y de la comunidad de fe, no simplemente como una institución o entidad que me debe de servir, pero como un cuerpo vivo en lo cual yo doy y recibo a la vez. Si yo soy alguien que simplemente chupo, recibo, recibo, recibo sin dar, contribuyo más bien a la muerte de la comunidad. Pero si yo soy alguien que literalmente doy, además de recibir, estoy en un proceso de retroalimentación. Y es la sanidad, la fortaleza y el poder de la iglesia. Hermanos y hermanas, la generosidad no es algo aparte de un corazón transformado. Más bien es una expresión de cómo somos llamados a vivir como una sola iglesia en unidad. Gracias, Señor, por no permitirnos quedarnos simplemente enfocados en nosotros mismos. Perdónanos, Señor, los momentos que simplemente queremos recibir en vez de dar. Motívanos, Señor, a la generosidad de vida en todo lo que hacemos. Y permítanos hoy día, Señor, contribuir a la unidad de tu iglesia, dando, siendo generoso a los demás. En el nombre santo de Cristo. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la iglesia metodista Edport en Gatesburg, Maryland. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!